Buenos días a todos, les pido un poquito de su atención, estamos aquí convocando a toda la ciudadanía del estado de Oaxaca en especial, a las mujeres, jóvenes, señoras, de las cuales estamos invitándolas a la convocatoria que se llevará a cabo hoy a las 5 de la tarde en el Hotel Casántica, que es una conferencia en la cual vamos a escuchar opiniones de todas las personas y de las mujeres, en especial las madres de familia, víctimas de feminicidio, jóvenes, violentadas, señoras que han estado siendo, qué sé yo, y están participando de un momento en el cual viven violencia en la familia, en especial con el esposo, y a pesar de todo eso, pues que son, más que nada, que son humilladas y son amenazadas bajo la propia influencia de la propia pareja y del novio o exnovio, o tal vez posiblemente hasta, este, han llegado a ser amenazadas, por la cual, este, no hay, no hay un, no hay una respuesta de, de, de las autoridades, en mi caso, pues yo estoy aquí unida para exigir justicia, a mí me mataron a mi hija, Ivonne Jiménez Camacho, de 20 años de edad, fue la joven que desapareció en la iglesia del marquesado, llevamos dos años y medio de, de luchar por que se haga justicia, y pues desafortunadamente las autoridades han estado lentas, no sé qué esté pasando, pero yo estoy aquí alzando la voz y, y hablando a manera de, de todas en general, que nos unamos, mi lema de esta, de esta, de esta conferencia es, si no nos unimos todas juntas, nos mataran a todas por separado, yo siento que algunas aquí, que fueron invitadas, no, no están presentes, tal vez en los tiempos no, no les alcanzaron, o posiblemente va a haber respuesta más adelante, este, lo importante aquí es, unámonos todas, es lo que yo le, le pido a la, a la ciudadanía y en especial a esos hombres, que, que, que tomen conciencia, que nacen de una mujer, ellos, tienen vida a través de una mujer, tienen hijas, tienen mamá, tienen hermanas, y pues, son educados por una, por una mujer, verdad, más que nada, este llamado hacia los hombres, para que tomen conciencia, y, y pues, seamos respetadas, seamos, tengamos un género de igualdad, lamentablemente se ha dicho que, pues, que no puede ser, es, no puede haber igualdad de género, porque, porque no hay asesinos seriales, es, a 559 muertas, pues, es el colmo que se diga eso, verdad, y, y aún así, no, no son todas las que están registradas, aún hay más, pero esa cantidad es la que tenemos hasta el día de hoy, esperamos que se escuche la voz, que aquí nos escuchen a todas las compañeras que también estamos viviendo y estamos pasando por esa situación, y pues, que ya estas autoridades se, se apliquen y, y tomen conciencia de, de poner un, de poner un, que se yo, un castigo a la persona que lo hace, para que sea ejemplo para todos, yo creo que si, si ponen un gran castigo ejemplar, cualquier ciudadano, cualquier hombre machista, va a tomar en cuenta, y ya no va a seguir cometiendo estas atrocidades, a diario, a diario se, se ve una, una muerta, y es algo que, que preocupa, porque no se trata de una organización, no se trata de una secta, simplemente se trata de, 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 de la misma pareja, del esposo, del exnovio, eso significa que, que los asesinos están viviendo, posiblemente hasta nuestro mismo techo, y eso es, eso es un peligro para toda la ciudadanía. Yo hago ese llamado, y, pues, de una manera muy, muy, muy especial, este, espero que acuda, acuda, la, la participación de, 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 de las personas, hoy, a las cinco de la tarde, en, en este hotel, Casal, Casántica, perdón, los esperamos. Sí, señora Elvira, una pregunta, eh, de todo lo que usted ha dicho, es muy importante, sin embargo, en esta situación que vive Oaxaca, casualmente, en este periodo sexenal, en el que llevan, quinientas, cincuenta y nueve mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio, y la última declaración que acaba de hacer el fiscal del estado, en el que dice que no pueden ser considerados feminicidios porque no son ejecutados por un asesino serial, yo creo que es muy importante que ese ponderamiento que acaba usted de hacer, aparte que estamos viendo que usted está hoy acompañada por un personaje, un luchador social, alguien que ha luchado durante muchos años por los migrantes en México, y que sigue en ese tenor de lucha, y hoy se une, y se ha unido también, al aspecto de la violencia contra la mujer, y el feminicidio, que es el padre Alejandro Solalinde. Padre, ¿qué nos puede usted decir en relación a esta situación que vive Oaxaca, aparte de todo lo que ya vive México en este aspecto? Bueno, yo quiero decirles a todas y a todos, soy el padre Solalinde, quiero decirles que es una preocupación y una vergüenza lo que está pasando en México, cada día son asesinadas siete mujeres, siete mujeres son asesinadas en México, y tal pareciera que en lugar de disminuir estos homicidios aumentan, yo recuerdo como aquí en la entidad, hace unos años, se pidió que se declarara la alerta de género, porque ya eran cerca de doscientas mujeres las que estaban siendo asesinadas, y el gobernador no aceptó, no aceptó declarar la alerta de género, y ahora sabemos que ha habido más de trescientas cincuenta más personas, mujeres asesinadas. Lo que diga el fiscal tiene poca importancia, los hechos hablan por sí mismos, aquí en este estado se están cometiendo feminicidios, y el estado no ha podido pararlos, el gobierno de Gavino Cuen no ha sido capaz de frenar los feminicidios, ni el fiscal tampoco, hay procesos que se están llevando, y ya las personas por ambas testimonian, aquí hay testigos de eso, de cómo la justicia no solamente menta, sino no se da, no se da, y yo pienso que las mujeres que están siendo desaparecidas son víctimas de un patrón cultural desgraciadamente generado por la misma iglesia católica, porque la iglesia católica durante dos mil años ha continuado y ha mantenido vigente un prejuicio judío que lo asumió la cristaldad, que es el patriarcado que se convirtió en nuestra cultura, en el machismo, por eso es intolerable que esto siga sucediendo, invitamos pues a todas las personas para que nos acompañen este día a las cinco de la tarde, y que podamos todas y todos expresar nuestro repudio, nuestro rechazo a estos crímenes horrendos, pero también a la negligencia de las autoridades que debieran poner freno a esto y no minimizar los problemas ni reclasificarlos con lenguajes eufemísticos, que lo único que hacen es cubrir una realidad muy cruda, muy cruel, injusta, y yo digo autodestructiva, porque un hombre que mata a una mujer no tiene madre, porque niega a su propia madre, niega a su propia madre que es mujer. Gracias. 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 Gracias.